La música de los auroros está disponible, por si la quieren escuchar, claro está. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de Visiones Diarias. El día de detener vos querés coger luz naranja, regalar nuestra luz a partir de un primer plano de luz, a tapar luz en bosque escondido, y reírme por espíritu de bosque escondido. ¡Vamos a ello! Los pasteles de Valle se encuentran en... La primera en la parte izquierda de la zona social. La segunda se encuentra encima del puente de la pista de hielo. La tercera se encuentra al inicio de Ciudadela. Y la cuarta se encuentra en la parte izquierda del Coliseo. La de la temporada se encuentra en la primera en la parte izquierda de la zona social. La segunda se encuentra al momento de descender en los árboles. La tercera se encuentra en la parte derecha entre la primera y la segunda reja. Y la cuarta se encuentra en la parte izquierda de la misma zona. Para nuestra primera misión tendremos que atapar luz en bosque escondido. Para ello esta luz amarilla la alcanzaremos y con ella la misión estará completada. ¡Vamos con la siguiente! Para la siguiente misión tendremos que dirigirnos a la zona 2 de bosque escondido. Una vez llegado a esta zona nos tenemos que dirigir a la parte izquierda. Nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir. Lo reviviremos y es su espíritu de seguir. Una vez completado el tramo del espíritu, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Vamos ahora con la siguiente. Para nuestra segunda misión tendremos que... Recagar nuestra luz a partir de un resplandor de luz. Para ello estos... Leiripas o podría decir, tenemos que utilizarlos para poder recagar nuestra luz. Una vez alcanzados estos panelcitos de luz, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Vamos con la siguiente y no sé por qué dije paneles de luz cuando son resplandores. En fin, para nuestra siguiente misión tendremos que dirigirnos a la zona 3 de bosque escondido. Una vez llegados a la zona 3 de bosque escondido, nos dirigiremos a la parte elevada y nos acostumbramos con la luz naranja. La cual también puede ascender eventualmente en esa zona de los árboles o de la ramita. Una vez alcanzada la luz, con ella la misión estará completada. ¡Muy bien! Y es de las 4 misiones del día de hoy. Primero... No, ¿qué? 11 de diciembre, 22. A su placer poder seguir. Gracias por todo y ahora vamos con los saludos. Un saludo web y ser para Mr.Kr092, Maya Fey, la mística omnipotente. Dios mío, hace cuánto tiempo que no se te ve por acá, no puede ser. Dios, y Next74, gracias en serio de todo corazón por haber estado en el video anterior. Gracias por haber comentado. Muchísimas gracias por todo. Quizás mucho, nos veremos después. Espero verles en el video de mañana. Nos vemos.